Mi saludo con mucho cariño para todos ustedes, mis queridos hermanos salesianos del Perú, mi querida familia salesiana, hermanos y hermanos todos, y mis queridos jóvenes, los jóvenes que me voy a encontrar dentro de seis días. Les estoy saludando desde Valdoco, aquí, donde está el recuerdo de nuestro padre Don Bosco, ahí al lado la Basílica de María Auxiliadora, y con mucho frío, porque estamos ahora mismo a tres grados bajo cero. Quería decirles solamente que voy con mucho gusto al encuentro de ustedes, quise hacerlo ya antes de la pandemia, la pandemia nos lo dificultó, pero ahora voy con el corazón muy preparado para compartir, para escucharnos, para estar juntos, así que solamente eso, llegue mi abrazo, mi oración, antes de salir al encuentro de ustedes, les prometo que ofreceré ante la Auxiliadora y nuestro Señor y nuestro querido Don Bosco, también, no solamente mi viaje, sino nuestro encuentro. Un gran abrazo, mi oración, y hasta pronto, mis queridos hermanos, mi querida familia salesiana en el Perú, queridísimos jóvenes, así como sus papás. Hasta pronto.